Música Aprovecho estos últimos minutos para recordar lo que hemos tenido esta semana Vamos con el primer corte de esta semana De lo que han sido las entrevistas en los cuatro días anteriores Comenzamos con el primero Mi padre es Jack Penelo Y hoy en día podemos entender que ha dejado sus huellas plasmadas En la historia de la República Dominicana Así es Con su estatua en el Parque Eugenio María de Osto Como debe de ser, han inmortalizado a mi padre en vida Yo estoy viniendo a la República Dominicana desde los seis meses Mi madre de Villa Consuelo Yo puedo entender los graves males que existen en la sociedad en la República Dominicana Cuando yo venía, cuando niño, mi madre acostumbraba a ir a la cañita, a la cienega, a capotillo Todas las navidades a entregarle juguetes a los niños pobres Y este es ahí de donde viene mi enseñanza del servicio a los más desvalidos Y trabajé arduamente la campaña con mi mentora y jefa Hillary Clinton En el 2016, después de esa amarga derrota Vengo a la República Dominicana Y yo estaba siendo considerado ser el próximo embajador en la República Dominicana Si ella ganaba, eso no sucedió Mi hijo me pudo indicar Tú no tienes que ser el embajador en la República Dominicana Para cumplir tus sueños Que es trabajar a favor de una niñez desvalida en el país Equidad de género Vamos con... Esa entrevista está disponible en nuestro canal de YouTube El hijo de Yad Veneno Pero él habla como activista Es una persona que está trabajando en el área política en los Estados Unidos Estados Unidos, se nació allá Pero tiene su vínculo y está cultivándolo aquí en la República Dominicana Y ayer le entrevistábamos También esta semana tuvimos aquí a Carlos Pimentel Que alertaba de la empresa que fue escogida por la Junta Central Electoral Para suplir equipos por 20 millones de dólares Vean lo que dice La decisión de la Junta fue algo insólito Algo no esperado Ni pensado Que pudiera ser una posibilidad Desde Participación Ciudadana Hemos demandado desde hace mucho tiempo Que el voto de Arratre debe ser eliminado Que es antidemocrático Que usurpa la representación Y que la Constitución Dominicana es muy clara De el voto directo, el voto secreto De manera que el soberano pueda decidir Quién lo va a representar En el Congreso Nacional Nosotros sabíamos y pensábamos Que la Junta podía mantener el arrastre Sobre todo porque el Partido de la Liberación Dominicana Es el único partido Que abiertamente apoya Que se mantenga el arrastre Y no hay duda que eso genera Algún nivel de presión En la Junta Central Electoral Ciertamente y además que saben ejercer presión Y lo hacen y lo han demostrado Porque lo que pasó con el Tribunal Superior Electoral Esa es una muestra elocuente De lo que es capaz El Partido de la Liberación Dominicana Desde el poder Para presionar en función de sus intereses En Ir Febles La cosa como es Tenemos a estas Tenemos a Manuel Cabral Que habló del tema eléctrico Cándido Mercedes Que habló de los salarios Distintas cosas Que queremos que ustedes compartan Lo tenemos todo en nuestro canal de Youtube Gracias a todos Por esta semana fenomenal La próxima semana Aquí nos encontramos Cuando sean las 11 de la mañana El próximo lunes Pasen un feliz fin de semana ¡Gracias!